¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, forma, estructura, significancia, concentridades y linealidades con esto, con este proyecto, por toda la eternidad y todo lo que lo impida por y por? ¿Alguna vez le has preguntado al universo que te expanda un mundo de posibilidades para traer la magia que te mereces en tu vida? Mi nombre es Emilio y bienvenidos a la primera edición de este podcast en español. Nuestra misión acá es muy simple, es introducirte las ideas y los expertos que te van a ayudar a elevar tu nivel de conciencia y transformar tu vida. Nuestra primera invitada es una persona que es el ejemplo de crear magia en su vida. Haru Escarcega, Haru Healings en las redes sociales, es una especialista en sanación energética. Los primeros años de su vida no fueron tan fáciles. A los 7 años ella vivió el divorcio de los papás y a los 21 la diagnosticaron con depresión clínica. Después de ir entre psicólogos, psiquiatra, ya por fin llegó a una sesión de Theta Healing, donde ahí por fin empezó su camino de sanación. Por 8 años se empapó en el mundo energético y empezó a certificarse, a estudiar y absorber conocimiento en estos temas de sanación energética y elevando su conciencia en el proceso. Todos los métodos que ella ha recogido lo ha aplicado en ella y por los últimos años ha trabajado con 7000 personas de distintos continentes a través de secciones personalizadas, cursos y programas. Ella ha trabajado muy cercanamente con un método que se llama Access Consciousness, donde ella es una facilitadora certificada. Y su podcast Universo Sorpréndeme le ha llegado al corazón de más de un millón de personas y sus programas, cursos, todo ha ayudado a las personas a identificar cuáles son los bloqueos energéticos en su vida y cómo pueden expandir esa energía para atraer nuevas posibilidades. En este episodio hablamos absolutamente de todo, desde cómo percibir la energía, la mentalidad de la víctima, cómo podemos redefinir las relaciones íntimas, qué son las realidades ficticias, cómo crear más magia, cómo podemos evolucionar nuestra conciencia y cómo podemos vivir en la pregunta para tener una nueva relación con el universo. Es un regalo para mí introducir este contenido en español y me emociona demasiado que van a conocer de Haru, su historia, sus herramientas. Espero que puedan compartir este episodio si les resonó algo y no se le olviden suscribirse a este canal porque vienen más conversaciones con líderes de conciencia hispanohablantes y en inglés. Mucho amor y disfruten este episodio con Haru Escarcega. Haru Escarcega, bienvenida al podcast, al primer podcast en español. Te quería preguntar para comenzar, ¿qué es lo que más te emociona ahorita en tu vida? Mira, gracias por invitarme, Emilio. Estoy muy honrada de ser tu primer invitada en español. ¿Cómo puede mejorar esto? Y algo, bueno, ahorita que algo me emociona mucho es que creo que más gente que no puede hablar inglés tenga estas herramientas energéticas. Entonces, gracias por eso. Y bueno, algo que me emociona mucho en mi vida el día de hoy es que cada vez estoy aprendiendo más a relajarme y a recibir. Y entender que durante mucho tiempo mi mente estuvo programada para el drama, el sufrimiento y cada vez menos funcionó desde ese lugar. Y hoy cuando me desperté en la mañana fue como, guau, qué bendecida soy. Porque por primera vez, o sea, siento este respaldo del universo en mí, ¿sabes? En mi corazón de que todo va a estar bien. Y eso para mí es algo que me hace muy feliz. Sí. Y yo creo que mucha gente se le olvida que tenemos ese respaldo del universo. Y por mucho tiempo, o sea, escuchando tu historia, te escuché decir que nunca me imaginé que detrás de la cortina de mis limitaciones existía un mundo energético que estaba esperando mi llegada. Entonces, yo creo que todos estamos en esa posición donde el mundo energético nos está esperando del otro lado, pero tenemos todas esas limitaciones que primero tenemos que romper. Y te quería preguntar, ¿cómo fue tu llegada a este mundo energético y qué has descubrido sobre todo este mundo? Todo el mundo cree, cuando me preguntan, ¿y cómo le hiciste? ¿Creen que es algo súper romántico? Pero realmente no. No solamente. Una película. Sí, o sea, no. Yo la verdad es que durante mucho tiempo estuve visitando distintos psicólogos y psiquiatras, como 16 años. Porque todo el tiempo tenía estos pensamientos suicidas y todo el tiempo creía que no, pues no era alguien importante. Y, pues, ¿qué hacía aquí, no? Entonces, no encontraba mis capacidades ni mis talentos. Después entendí que literal era un pez queriendo trepar un árbol, siempre lo digo. Y que, pues, obviamente iba a ser inútil toda mi vida, porque mi forma de funcionar era muy diferente a como la gente en ese entonces o en esta realidad funcionan. Mi forma de funcionar no es lineal. Entonces, fue en una sesión de Theta Healing, que Theta Healing es cuando, es una técnica, y entonces tus ondas cerebrales, tú las bajas, las conectas, perdón, a la frecuencia Theta, ¿no? Y Healing es de sanar. Y lo que haces es que vas cambiando muchas creencias. Entonces, me recomendaron esta sesión de Theta Healing. O sea, yo ya no tenía nada que perder. O sea, ya me había querido morir mil veces, ya había ido con los psiquiatras, tomaba antidepresivos, ¿no? Y fui a esta sesión y como que por primera vez en tantos años yo sentí paz en mi corazón. Y fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, lo quiero aprender. O sea, ¿sabes? Como que solo quería no quererme morir. O sea, solo como esa sensación yo la quería sostener, ¿no? Esa paz. Y entonces, bueno, ahí empezó todo. Empecé a tomar los cursos, las certificaciones, las clases. Sinceramente, nunca me imaginé que estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, nueve, diez años después. Yo realmente solo quería sentirme bien. Y entonces, así empecé. Y lo empecé a compartir con la gente que quería. Porque obviamente no sé si te ha pasado que cuando tú encuentras algo, es como, todo mundo debería de hacer esto. Y entonces yo a todo mundo quería que hiciera Teta Healing. Y les quería dar sesiones de Teta Healing. Casi, casi les pagaba porque recibieran mis sesiones de Teta Healing. Y como que así empecé como a crecer y ellos me empezaron a recomendar porque se sentían muy bien. Y bueno, ahí empezó todo. Pero como que ahora que me preguntas, yo nunca me hubiera imaginado que tomar esa elección, ¿sabes? De ir a una sesión, ¿de qué más da? Pues voy a esta sesión. Igual y me sirve de algo. Como que abriera la puerta, ¿no? A todo esto. Y cuando empecé a tomar esas clases, me di cuenta que sí tenía una capacidad. O sea, que sí tenía un talento porque yo creía que no existía eso en mí. Y para mí fue como, eso es súper gratificante porque por fin encontré mi lugar en el mundo. Y eso fue lo que a mí me cambió todo. Entonces, así empecé. Sí. Y yo creo que en este momento muchísima gente se está abriendo a nuevos mundos energéticos y está percibiendo mucho, aprendiendo a percibir la energía. Quiero saber un poquito también de ese como que paso a paso, ¿cómo empezaste a percibir energía? O sea, siempre desde chiquita fuiste capaz de percibir o fue algo que fuiste entrenando como un músculo. Y ahorita, ¿cómo lo estás aprendiendo? ¿Cómo lo estás trabajando a percibir la energía? ¿Sabes qué? Qué importante pregunta porque creemos que estas cosas energéticas solo son para algunos cuantos, para algunas personas que solo son súper talentosas. Ahora reconozco que yo podía percibir la energía, pero como no sabía cómo canalizarlo o cómo hacerlo, en lugar de darme cuenta de, ok, esta tristeza la estoy percibiendo. O sea, porque estoy, somos como seres energéticos. Eso quiere decir que somos súper, estamos expuestos, ¿no? A todas las energías que nos rodean. Entonces, como toda esta depresión que yo tenía, como todos estos pensamientos que yo tenía, ni siquiera eran míos. Era que yo estaba percibiendo tanto, ¿sabes? Como que, y claro, es como cuando de pronto te cachas pensando como tu papá o como algo que tú no eres. Pero entonces yo no tenía estas herramientas. Entonces, creo que siempre pude percibir, pero no sabía que estaba percibiendo. Entonces, solo percibía puras intensidades. O podía percibir, ¿no? Cosas más allá de este mundo, como no lineales. Y como no entendía, o sea, como muchas emociones, muchas sensaciones, muchas imágenes. Y como yo no entendía que eso era percibir, nadie me enseñó. Yo creía que estaba loca y solo me quería morir. Y percibir la energía es como, a mí hay una herramienta que me fascina, que es de Access Consciousness, que es cómo percibes la energía, ¿no? Y es una herramienta que se llama ligero y pesado, ¿no? Realmente en la conciencia no existe lo negativo o positivo. O sea, esos juicios y esas etiquetas somos nosotros que le damos a las cosas. Entonces, en este caso, no es que exista la energía positiva o negativa o como buena o mala, pues todo es energía y tú le das como la definición que tú le quieres dar. Pero realmente, a la hora de percibir la energía, es lo importante. Lo primero es que no etiquetes y que mientras menos juzgues, más vas a tener esta capacidad de percibir. Ahora, ligero y pesado, a mí me fascina para los que no saben cómo percibir la energía y quieren empezar. Y de hecho, se me hace una herramienta que puedes profundizar cada vez más porque yo sigo usando mi ligero y pesado. Entonces, por ejemplo, todo lo que siempre hay personas, hay situaciones, hay circunstancias que te hacen sentir ligero, ¿no? Desde que estás hablando en el WhatsApp con alguien o vas a un viaje y es ligero, te expande. O sea, tu cuerpo tiene esta sensación de relajación y expansión. Eso quiere decir que eso es verdad para ti. ¿Qué quiere decir que es verdad para ti? O sea, es algo que va a crear más para ti en ese momento. Es verdad para ti. No quiere decir que esa persona sea mala si no es ligero. Simplemente en ese momento igual y no están en la misma sintonía frecuencia o no hay como forma de contribuirse uno al otro. Y pesado, ok, todas las personas, igual situaciones, que sean pesadas o es como cuando te pesa hacer algo, ¿no? Por ejemplo, todas las obligaciones suelen ser pesas porque tienen esta carga de que tengo que hacer esto y te saca del ser. Entonces, todo lo que es pesado es mentira para ti. O, por ejemplo, cuando ves las noticias y están pasando todas estas cosas y empiezas como a abrumarte y esta pesadez, es porque hay muchas mentiras ahí. Generalmente, cuando vemos las noticias, sí, sí hay verdades, pero hay también muchas mentiras. Entonces, para mí, aprender esta herramienta de ligero y pesado ha sido como muy importante porque realmente yo elijo lo que es ligero para mí. Sí, pero solo quiero decir, agregar una cosa más. Por ejemplo, que sea ligero para ti no significa que vaya a ser fácil o que vaya como, por ejemplo, yo hace tiempo me di cuenta que si cortaba en mi última relación que tuve, era ligero cortar. O sea, pero obviamente mi mente era como, ¿cómo va a cortar? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y como que no me iba a casar con este hombre. Sí, pero él no es para ti más. O sea, ya es pesado. Y es cuando va. Ahora, puede ser que hay cosas que en el momento sean ligeras y después no. Y viceversa. Entonces, eso pasa con todo. Es como yo quería dar una certificación antes y era súper ligero. Pero después terminó siendo pesado. Entonces, como somos seres energéticos y cambiantes y somos seres infinitos e ilimitados que percibimos, sabemos, recibimos y somos, es que nuestra energía está cambiando todo el tiempo. Y para mí, ligero y pesado es como una herramienta muy efectiva para en este momento saber qué es verdad para ti y qué no. Y percibir energía. Por ejemplo, cuando entras a un cuarto o una habitación, ok, es ligero o es pesado. Y algo, y si es pesado, generalmente nos vamos a la conclusión. O sea, como que concluimos, ah, es porque hay mala vibra. No, a lo mejor es pesado porque igual y hay algo ahí que estés evadiendo, no lo sé. Pero entonces, si tú combinas tu ligero y pesado con preguntas, que igual y si quieres, pues hagamos más de eso más adelante. Vas a tener la capacidad de percibir. Y entonces, es justo la pregunta que tú me estabas, bueno, preguntando, es como lo tienes que ir desarrollando. Porque aunque tengas tus capacidades intuitivas o psíquicas o muy, muy, este, ¿cómo te digo? Como muy abiertas, aún así el ego se suele meter. ¿Sabes? Es como que solemos concluir, solemos juzgar, solemos. Entonces, mientras menos tú juzgues, mientras menos funciones desde el pensar y más desde tu saber, más vas a tener esta capacidad intuitiva y perceptiva de, literal, ser la energía y percibir la energía. Y es cuestión de tiempo. Claro. Y ese saber se siente completamente diferente. Y también te quería preguntar porque cuando uno está sintiendo, por ejemplo, algo pesado, o uno está en un proyecto, o una relación, o en un trabajo, y hay momentos donde se siente pesado, hablamos de la alquimia energética y la transformación energética, uno que puede ser en el momento donde, de pronto, si es por el momento que uno está pasando por algo pesado, en algo que, de pronto, tiene más futuro a largo plazo, ¿cómo se puede transformar esa energía en el momento? Sí. Entonces, es súper importante diferenciar entre cuando algo es pesado o es incómodo, porque son cosas totalmente diferentes, pero pudieran sentirse, o sea, la sensación pudiera ser similar. Cuando algo es pesado, y, ok, y para eso haces la pregunta, cuando llegue algo a tu vida que es pesado o pudiera ser pesado, preguntas, ok, ¿es esto pesado o es incómodo? Y percibe pesado, la respuesta pesado, percibe la respuesta incómodo, ¿cuál es más ligera? ¿Cuál de las dos se expande más? Esta es la que es, porque cuando hablábamos de ligero y pesado, inclusive cuando tú preguntas algo y la respuesta se expande, y a veces lo que se siente en el cuerpo es expansión y es ligereza. Entonces, esa es la respuesta que es, porque esa es la verdad para ti. Ahora, si es pesado de plano, es que eso es mentira para ti, pero si se expande la respuesta es incómodo, lo que haces es como, ok, puedes preguntar, ¿cómo puedo tener facilidad con esto? Porque generalmente cuando vamos eligiendo nuestro día a día, y sobre todo cuando quieres crear un nuevo tú y una nueva personalidad, como dice Joe Dispensa, es como, va a ser incómodo, porque no estás acostumbrada a eso, porque si es lo mismo y si es conocido es más de lo mismo, ¿no? Entonces, es como, solemos estar acostumbrados, por ejemplo, yo antes estaba súper acostumbrada a que todo fuera pues una tragedia o difícil, entonces cuando algo no era difícil en mi vida, yo me incomodaba, o sea, yo no lo recibía, yo no lo podía recibir, porque no era congruente con mis juicios y mis puntos de vista en ese momento de cómo yo vivía. Entonces, por supuesto que el empezar a elegir más facilidad y más, no, no fue, no fue cómodo. De hecho, yo siempre era como, yo era antes como un militar, que es como que era súper rígida, disciplinada y llegaba a asfixiarme hasta cierto punto. Entonces, cuando yo tenía que elegir algo que tuviera que ver con el disfrute, con el recibir, me costaba mucho trabajo, o sea, no me la pasaba bien y terminaba yo destruyendo eso. Entonces, el punto aquí es que si nosotros no elegimos, no puedes abrir posibilidades, porque cada vez que tú avanzas en tu vida y eliges, abres posibilidades. O sea, la gente que se siente como estancada cuando es porque no estás eligiendo. Entonces, si tú no eliges, no abres posibilidades y si no abres posibilidades, no hay más conciencia que recibir. Entonces, llegando a esto, es como, ¿cómo sería así? Si en cada lección que tomes, hagas preguntas, ok, esto es incómodo o es realmente pesado, ¿cómo puedo tener facilidad con esto? Y hay un proceso energético que a mí me encanta, que cuando yo no sé qué hacer o cuando no tengo claridad o cuando, sí, no sé, no tengo la información cognitiva, yo digo esto. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para tener claridad con esto? ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para tener claridad con esto? Y lo que puedes decir después de hacer esa pregunta es, y todo lo que me impida percibir, saber, saber y recibir esto lo destruyo y lo descreo. Y esto yo lo hago en cosas tan mínimas como, no sé, ir, salir con alguien o en mi trabajo. Y lo que solemos hacer, otra cosa que me gustaría agregar, es que queremos tener los pedazos, o sea, las respuestas ya, es como, ya quiero saber ahorita qué hacer para poder avanzar y que me salgan bien las cosas. Pero realmente la energía no funciona así, o sea, la energía no está, no está, punto. Hay veces que quieres saber, no está la energía ahora para que sepas. Entonces, ¿cómo sería si nos relajáramos cuando no es momento de saber o no es momento de elegir en ese momento? Entonces, bueno, este proceso a mí me ayuda un montón para tener claridad. Entonces, si no sabes la diferencia entre incómodo y pesado, puedes hacer este proceso con eso. Es decir, ¿qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para tener claridad con esto? Si es que es incómodo o es pesado, o si realmente va a crear más para mí. Porque hay cosas, por ejemplo, cuando yo di una TED Talk, era súper incómodo, o sea, yo ya quería renunciar y fue como, no, pero fue muy incómodo porque, no sé, era como muy estructurado y yo soy como más, este, no sé, no tan lineal, ¿no? Entonces, como que, pero yo sabía, hice la pregunta, otra cosa es hacer la pregunta, ok, esto va a crear más para el futuro. Y eso es súper importante porque estamos acostumbrados como a la satisfacción inmediata. Si ahorita no me gusta, no lo hago. Si ahorita, entonces es como, si te reconoces que estás eligiendo desde tu presente, obviamente, pero también estás creando tu futuro, ¿qué elegirías? ¿y qué harías? Mencionaste algo súper importante también de la parte de que no somos seres lineales. Joyce Pensa dice, somos seres multidimensionales que estamos trabajando en niveles energéticos que ni siquiera nosotros podemos sentir en el 3D. Entonces, cuando uno hace esas preguntas, algo que a mí me fascina desde que encontré tu trabajo y empecé a aprender un poco más de Access, era eso de vivir en la pregunta. Y porque uno solidifica la realidad cuando dice, no, yo quiero esto, yo quiero que sea así, yo quiero que las cosas me salgan de esta manera. Pero cuando uno vive en la pregunta, universo muéstrame qué tengo que hacer para tener más claridad en esto, uno qué es lo que está haciendo en ese proceso de vivir en la pregunta. Cuando tú vives en la pregunta, vives en la elección y en las posibilidades, porque a diferencia de otras prácticas en Access, enseñamos a vivir desde la pregunta para que aprendas a ser más consciente. Porque, por ejemplo, es lo que mencionaba. Cuando entras a un cuarto y es como pesado, te vas a la conclusión. Ah, es que esto tiene mala vibra. En lugar de hacer una pregunta. Ok, qué es esto que estoy percibiendo? Y lo interesante es que muchas veces, como eres un ser multidimensional y multiniversal, yo me he cachado percibiendo cosas en otros países, en otros universos. Y entonces tú crees o, por ejemplo, tu cuerpo también tiene demasiada conciencia. Entonces hay veces que me duele la panza y ni siquiera es porque hago conmigo, es porque estoy percibiendo o el futuro o la realidad de alguien más o estoy en otro planeta. Literal, eso suena muy como fumado, pero es verdad, es un ser energético y tu energía viaja a lo largo del tiempo y el espacio. Eso quiere decir que tú la información cognitiva para descifrar esto ni siquiera te alcanza, pues para poderlo como reconocer. Pero entonces en la pregunta, cuando tú empiezas a hacer preguntas, es una práctica que a mí me encanta. Para mí es como lavarme los dientes y lo que yo te puedo decir que para mí es como me ha dado mucha más conciencia. He podido accesar a mi conciencia, me encanta tomar clases de todo, pero cuando es una herramienta que tú puedes usar en tu vida cotidiana para como desbloquear en ese momento cualquier cosa que te esté estancando. Empezando por si no te sientes bien y si haces una simple pregunta es ok, ¿qué es esto? ¿Y qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo cambio? Las preguntas no son realmente en AXS no las usamos para para tener una respuesta. Las usamos para ir como que moviendo las moléculas energéticamente de esa situación y de y tener claridad y además mueven muchas cosas energéticamente. Por ejemplo, no es lo mismo que tú concluyas exacto que algo no se puede. No, no, esto no se puede. Esa es una conclusión a decir, ok, ¿qué se requiere para que esto suceda? Es algo tan chistoso porque estamos tan programados a que no se puedan las cosas, a que las cosas no sean, o sea, milagrosas. Que cuando tú haces una pregunta de verdad haces milagros porque tienes la capacidad de inclusive la pregunta sirve para salirte de la inteligencia artificial con la que estamos acostumbrados a funcionar. Por ejemplo, la mayoría de las personas lo que hacen es que se levantan. Eso también lo hice mucho yo dispensa, no te levantas y comes con la misma mano, o sea, caminas igual, 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 ¿no? El programa. Estás programado, exacto. Entonces, cuando alguien te hace una pregunta, como que se, como que la inteligencia artificial se va como, como que se va, te va explotando, sabes, como que vas explotando tu cerebro o tu mente para ir a un lugar más profundo. Por eso en Access, por ejemplo, hay algunas preguntas que ni se entienden racionalmente, como que tú, porque lo que solemos hacer es que tenemos capas y capas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy dando una clase, una clase que se llama Fundamento, yo sé que aunque yo les esté hablando, no me están entendiendo lo que podrían estar entendiendo, porque tienen capas y capas. Es como cuando vas a un lugar con mucho ruido y tienes que gritar porque no entiendes, es lo mismo que pasa con las programaciones. Y mientras más quitas las capas y mientras más haces estas preguntas, vas quitando como estas capas que están en tu cerebro y en tu mente para accesar a un estado diferente de conciencia. Entonces, eso es lo increíble de la pregunta, que te permite vivir desde una realidad totalmente diferente y donde ya nada es una limitación. Justo te iba a decir, porque muchas personas, incluyéndome, decimos, esto no se va a poder hacer y punto. Y como que ahí, desde antes de empezar la relación, desde antes de empezar el proyecto, desde antes de empezar cualquier cosa, decimos, esto no se va a poder crear. Y ahí destruimos lo que queríamos crear porque ya solidificamos esa realidad. Te quería preguntar, como cuando estamos entrando a algo nuevo, ya sea una relación o estamos creando algo nuevo en nuestras vidas, ¿cómo podemos quitar, digamos, esa capa de autosabotaje que ahorita vemos mucho? O sea, no voy a poder hacer esto, esto no va a funcionar y eso se prolonga y no ayuda a que crezca lo que tenemos que crecer. Sí, algo que yo hago, este es un ejercicio, es una herramienta energética. Entonces, por ejemplo, ese proyecto que tú quieres hacer y que lo es súper difícil y que... Entonces, la energía del proyecto que está ahí, lo que hago es como que le hago preguntas, o sea, uso las preguntas para meterlas en la energía del proyecto. Entonces, ¿cómo sería eso? Tienes el proyecto, ¿no? Y entonces lo que puedes hacer es cerrar los ojos y con la energía del proyecto, conectar con la energía del proyecto. Y literal, las preguntas, ok, las preguntas no necesariamente a veces tienen que ser linealmente como con esa situación, ¿ok? Entonces, estas cuatro preguntas que te mencioné de qué es esto, qué hago con esto, se puede cambiar, cómo lo cambio. Es más, si nos están escuchando, traigan la energía de algún proyecto que tengan, ok, lo que sea, o relación o lo que sea, y conecten con esa energía de ese proyecto y esa relación o lo que a cada quien le funcione. Y entonces van a repetir las preguntas que yo les voy a decir y las van a meter a la energía de eso, ¿ok? Vamos a hacerlo con dos cosas. Entonces, literal, van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo cambio? Y otra vez, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo cambio? Y van a seguir metiendo esas preguntas a esa energía. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo cambio? Y si te das cuenta, la energía empieza a cambiar. O sea, es como algo súper sutil, pero si lo sigues haciendo, sigue cambiando. Ahora, un proceso que a mí me encanta es el siguiente, que anótenlo, por favor, es, ¿qué energía? Ok, todas estas cosas se llaman clearings o aclaradores, ¿no? Son procesos energéticos de access. Entonces, lo que hace access es que como que hace la energía a una pregunta, a veces. Esto que voy a decir. Y entonces, traes el proyecto, la energía del proyecto y haces este proceso. Entonces, ¿qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura, significancia, concentridades, linealidades por toda la eternidad con esto? Y todo lo que eso trajo, POC y POC. Ahorita explico qué es POC y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, forma, estructura, significancia, concentridades y linealidades? Con esto, con este proyecto, por toda la eternidad y todo lo que le impida POC y POC. Bien, ahí se abre como un espacio. Yo lo sentí mucho en mi cuerpo. ¿Quién lo percibe diferente? Pero este proceso en específico, como lo dicen, cuando yo fui con Joe Dispenza, por ejemplo, entendí que él lo hacía a través de su meditación. Entonces, en Axis usamos los procesos y este en específico es para literal estar fuera de control y definición, no ser nada, nadie, ¿no? Para convertirte en todo. Cuando tenemos un proyecto y nos vamos a la conclusión de que, ok, esto no se va a poder, es de desde un segundo ya estás definiéndolo, como que no se va a poder porque en tu realidad o en tu mente limitada, igual no es posible. Pero entonces, si tú empiezas como a ecualizarte con esta energía de, ok, qué energía, la, 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 fuera de control, definición, estructura, significancia, ¿qué haces que permites que el proyecto se expanda? Lo que solemos hacer es que solemos destruir nuestros proyectos asfixiándolos, haciendo, definiendo que no se va a poder o cuando tienes un proyecto y lo ahorcas, como cuando estás en una relación y entonces le hablas todos los días a esa persona. ¿Dónde estás? Te quiero ver, ¿cómo vas? Pon tu find my iPhone, por favor. Exacto, terminas ahorcando esa, entonces, inclusive cuando tienes una relación con alguien, la relación es una entidad y la relación tiene vidas, tiene energía, además de las dos personas, es como, son como tres, ¿no? Entonces, si tú tienes esta capacidad, esto lo que hacemos es que nos vinculamos energéticamente con la energía de los proyectos, de las relaciones, de las cosas y vas cambiando eso. Y si tú cambias la energía, puedes cambiar y desolidificar esto. Fíjate cuando, quiero como que dar un ejemplo para que me entiendan mejor, hace un año choqué y mi coche era pérdida total, ¿no? Y entonces, como todos estos trámites a mí se me hacían súper pesados y yo me hice la pregunta, ok, a ver, porque cada vez que quería avanzar con la situación de tener mi nuevo coche, lo que sea, o que me resolvieran, se estancaban las cosas. Y no me contestaban y era como muy complicado. Me senté, estaba en el Uber, me acuerdo, y yo, a ver, porque me volvían sin contestar. Llevaba así un mes y me pregunté, ok, ¿qué punto de vista tengo de esto? O sea, ¿qué punto de vista? Y literal fue como que es un problema, o sea, que todo esto es un problema. Y dije, ok, y empecé a hacer esta otra herramienta que se llama interesante punto de vista, igual es de access, cosas, o sea, es como, ok, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que esto es un problema. Interesante, así todo el camino. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista. Y lo que me di cuenta, porque claro, tu punto de vista crea tu realidad, ¿no? Lo que me di cuenta es que la creencia o el punto de vista de que eso era un problema empezó a cambiar. Y al otro día que me vuelve a escribir me contestaron y pude avanzar con ese proceso. Pero es bien importante reconocer qué conversaciones internas tienes contigo mismo, porque eso es lo que estás generando y eso es lo que estás creando. Entonces, cuando algo no avanza, igual le vale la pena preguntarte, ok, a ver, ¿cuál es mi punto de vista de esto? O ¿qué creencias tengo respecto a esta situación? Y te vas a dar cuenta que tú eres la única persona que está haciendo que eso avance o se detenga o que no funcione. Sí. Aunque no digamos, o sea, porque también cuando nos ponemos en el papel de la víctima, decimos no, todo lo de afuera está afectando que yo no pueda avanzar en esto. Pero cuando, con lo que tú dices de cuando percibimos la energía, cuando disipamos esa energía con las preguntas que dices, empezamos a movernos adelante o hacia donde queremos de verdad. Pero es solo quitar esas capas energéticas que a veces nos tienen limitados. Exacto. Y hablando de la víctima, lo que yo me he dado cuenta es que, porque yo antes lo hacía, o sea, cuando me convenía. Ay, sí, yo creo mi realidad. Mira, manifesté un viaje, pero cuando chocaba, no, me chocaron. Me chocaron, eso fue afuera. O sea, no, todo el tiempo estás eligiendo, todo el tiempo estás creando y inclusive un choque no es algo malo. Es por eso que les digo que no hay nada bueno o malo. Cuando yo me acuerdo que choqué en ese momento, yo acababa de terminar una relación y para mí inconscientemente yo creé eso como porque yo era muy drástica con mis cambios. Es como bueno, ya choqué, ya como que esa energía que moví ese choque fue para mí como entrar de ya. Esto ya no más. O sea, ni mi relación, ni esta vida que tengo fue muy drástica. Ya no elijo así, pero si te vas dando cuenta que todo el tiempo estás eligiendo y cuando crees que lo estás eligiendo. Claro que estás eligiendo y obviamente no es de esta parte cognitiva y racional de obvio yo quiero chocar. Quién quiere yo? No, pero es como que tenemos tantas cosas inconscientes, tantas programaciones, tantas creencias. Tenemos tantas energías, tenemos tantas energías, hemos vivido tantas veces, somos seres exacto multidimensionales y multuniversales que cuando tú. O sea, que no eres un ser plano, me entiendes? Tienes una profundidad con cada cosa que tú haces. Puedes profundizar cada vez más y te vas dando cuenta de miles de cosas. Yo hoy tuve una sesión de breadwork antes de esta entrevista y fue como claro, accedí más profundo a cierta situación que llevaba tiempo trabajando, pero ahora fue como desde otro lugar. Entonces eso es increíble. Porque dijiste también como esa energía siempre está ahí para nosotros, pero a veces en nuestro estado emocional o nuestro estado energético no podemos acceder a la información. Entonces ahí tú estabas diciendo hiciste una sesión de breadwork, te relajaste y de hecho te llegó la respuesta o te llegó algo de claridad. Pero cuando estamos en estrés o como diría yo dispensa, como en sobrevivencia, no podemos llegar a ninguna conclusión, no hay claridad, no podemos ir a ninguna dirección. Exacto. Y algo que yo he aprendido los últimos tres años, porque como decía, era súper militar y yo era mucho de hacer, era súper duero, o sea, era muy buen haciendo. Entonces, cuando se trataba de ser y de relajarme y ahí es cuando la gente cree que recibir es que alguien te da algo. Ay, recibí porque alguien me dio un chocolate. No, eso es como un 5%. Recibir es realmente esta capacidad que tienes para vincularte con las moléculas energéticas, o sea, energéticamente con todas las moléculas y recibir. Y entonces es cuando recibir es esta no es nada fácil porque no nos enseñan a recibir, pero también es recibir la información energética que todo el tiempo estás, pues, percibiendo. Entonces, cuando tú te relajas, como tú mencionas, tienes amplias tu capacidad de recibir, inclusive velo como cuando te van a poner una vacuna, ¿ok? Cuando te van a poner una vacuna, entonces cuando tú estás dura y estás como en esta energía de, ay, me van a poner la vacuna, te va a doler la vacuna. Pero cuando tú te relajas y respiras y dejas que tu cuerpo se relaje, la vacuna puede que no te duela o si te duele, no es trascendente. Y es lo mismo con nuestra vida. No sabemos recibir porque en esta realidad es más valioso luchar y esforzarte y empujar, porque si no, si no, no eres, ya sabes como lo que se supone que tienes que ser. Y también entender que la energía exacto no es lineal. Entonces, por más que tú te esfuerces y que empujes, si no es momento, no es momento. O sea, no porque te despiertes a las tres de la mañana, el amanecer va a salir antes. O sea, el amanecer sale a las seis. Entonces, aunque tú te despiertes a las tres, no vas a tener que esperar a las seis, ¿no? Que sale el amanecer. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos enseñan a que tenemos que empujar, empujar, empujar. En lugar de reconocer, en lugar de ser, ¿no? Entonces, mientras más eres, más recibes. Y eso es lo que me he dado cuenta. Mientras más yo tengo esta capacidad de ser yo y de ser, más recibo. Y es súper chistoso porque me ha pasado en facilitaciones o en clases. Cuando les pregunto a las personas como que, ¿qué pasaría si fueras tú? Es como, es que me voy a quedar solo. Y yo, créeme, ¿eh? Que menos. Porque entonces, cuando eres tú, te vuelves tan irresistible para otras personas. Porque, claro, estás siendo una energía única y muy, no sé cómo decirlo. Y entonces, de verdad. Un dinosaurio a punto de extinción. Exacto, exacto. Entonces, todo el mundo quiere estar con nosotros. O sea, creo que solo no te vas a quedar nunca. Pero es eso. Entonces, y cuando te sientes solo es porque realmente no estás presente y no estás recibiendo todo lo que te rodea. Sí. Eso, ese concepto de como que cuando uno está siendo aún más de lo que uno de verdad es. Y en vez del hacer, ¿cómo nos volvemos más magnéticos? ¿Cómo lo has percibido en tu vida que ha cambiado eso? Uno, es que mientras menos juicios tienes de ti, más te recibes, ¿no? Entonces, más eres. O sea, antes igual y puede que decías, qué pena, no sé, me enojé, qué pena que me enojé. Y te juzgas, ¿cómo me enojé? Si ya tengo mil herramientas, ¿por qué me sigo enojando? Y de pronto es como que te enojas y estás eligiendo estar enojado. Y cuando pasas, como, ok, me enojé. Ok, ¿qué más es posible ahora? Y ya no lo haces relevante y reconoces que es parte de ti, ¿no? Cualquier cosa, estoy hablando del enojo, pero puede ser cualquier cosa que no te guste. Porque generalmente, si apenas y recibimos lo que sí nos gusta, o sea, mucho menos lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, de nosotros. Entonces, cuando tú te dejas de juzgar a ti, te puedes recibir más. Y te puedes ver más y te puedes reconocer más. Porque cuando tú te estás juzgando, solo ves, es como si te pones unos lentes, no puedes ver realmente lo que tú eres. Solo estás viendo esa etiqueta de lo que tú ya decidiste que eres, ¿no? Y entonces, cuando tú te recibes más, te ves más, eres más. Y entonces, lo que haces es que devuelves esta contribución energética que el mundo requiere. Porque claro, no hay nadie como tú. Y entonces, eso que tú eres, que nadie más es, es el regalo que eres para ti y para el mundo. Y entonces, cuando tú eres tú, lo que solemos hacer es como, hay algo que se llama generosidad de espíritu, ¿no? Que es el regalo que tú eres para el mundo. El compartirte como tú eres con el mundo. Y entonces, permites recibir lo que el mundo tiene para ti. Y entonces, cuando tú funcionas desde tu generosidad de espíritu y te permites compartir, porque donde estás juzgando no te compartes, ¿me entiendes? Porque estás juzgando, no quieres que te vean, no quieres... Y entonces, cuando tú te compartes, es cuando te vuelves irresistible, pero porque ya no te estás juzgando, porque no hay juicio en tu universo más. Porque igual también ya no tienes estas necesidades. Generalmente, hablando de las personas, queremos que satisf... ¿Cómo se dice? Que ellos satisfagan nuestras necesidades. Es como, quiero un novio para que me haga feliz, para que me lleve, me tráigame. Y cuando te das cuenta que tú no necesitas de nada ni de nadie, digo que este es un tema más profundo, ¿no? Pero, y que realmente tú te puedes dar eso y tú puedes ser eso para ti, es cuando los demás eligen estar contigo, porque tienes como esta energía que no saben qué es, pero es como que me gusta... O sea, ¿qué está haciendo ella? Que yo también lo quiero hacer. A ver, cuéntame. Y es eso, esa es la conciencia. La conciencia no es decirle a alguien qué hacer, porque entonces estamos en este camino, ¿no? De conciencia y energético, y les, ¿no? De todas estas cosas y de pronto ya quieres darle como... Tú tienes una herida de rechazo, porque no sé qué. Y entonces deberías de hacer esto y esto y esto. Pero no, realmente la conciencia, genuinamente cuando se comparte es cuando tú empiezas a ser consciente. Entonces tú te empiezas a recibir, empiezas a ser cada vez más tú, empiezas a cambiar. Y los demás es como, wow, ¿qué está haciendo esto? Ella, quiero hacer eso. O quiero hacer lo que él está haciendo. Quiero ser más consciente. Y es como funcionamos los seres humanos. Es cuando nos vamos sincronizando. Y es cuando realmente podemos ser el regalo que somos para el mundo. Y el ser realmente no. O sea, como todas estas programaciones que tenemos de tienes que hacer esto y tienes que hacer exitoso. Y inclusive, como en los juicios, ¿no? De tienes que ser buena persona, no puedes ser mala persona. Entonces no puedes decir que no, porque entonces eres una mala persona. Es lo que justo te impide ser tú. Entonces una pregunta que a mí me encanta es si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Me encanta. Wow. Y la puedes conectar con cada elección. Sí. Y en ese momento, digamos, llegamos al ser. Estamos siendo ser. Estamos atrayendo. Y llega pronto una persona a nuestra vida. Una persona que pronto está más alineada, que también han trabajado. A mí me gusta el concepto que hablas de no es relationship, pero creationship con una persona. ¿Cómo ves tú las relaciones en cuanto, cuando estamos siendo aceptados por nosotros mismos y estamos con alguien más? ¿Cómo se ve eso diferente a lo que estamos acostumbrados de depender de alguien o proyectar en otra persona? A mí, yo estaba explorando mucho el tema de las relaciones y lo que yo me he dado cuenta es últimamente, cuando funciono desde ese lugar y cada vez soy más yo, etcétera, exacto, recibo a ese tipo de personas y la relación no se vuelve una, no es una relación desde la carencia, no sabe que tú me tienes que dar esto o tú me tienes, o luego el apego, si no es una relación desde la elección. Y entonces es como, ok, ¿cuánta gente utiliza su energía para crear problemas y resolverlos? Entonces, porque es algo que nos decían, pero ¿cómo sería si usáramos nuestra energía para crear más allá de lo suficiente? Y es cuando entonces, para mí, cuando llegas a una relación de este estilo, es como increíble porque como que estás en una dimensión totalmente diferente, porque claro, y te vuelves más libre, o sea, como que sacas más libre, o sea, porque eres más tú y esa persona es más ella o lo que sea, y entonces es como, para mí es como este espacio donde ya lo mínimo, que es como, para mí lo mínimo sería, ok, nos vamos a casar y como todo lo que tienes que hacer, no casarnos, tener hijos, la verdad, no es que estén mal y bien, pero ok, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a cambiar el mundo ahora, y puedes funcionar desde un lugar totalmente diferente y se vuelve como un espacio, es cuando pasa la creationship, porque ya no es solamente como algo de satisfacer nuestras necesidades personales, sino es qué estamos siendo y qué podemos contribuir al mundo desde lo que nosotros somos, el uno con el otro, pero también hacia afuera, y es como este concepto de overflowing, cuando tienes demasiado, o sea, ya no necesitas que nadie llene ese hueco porque no tienes ningún hueco, y entonces si no tienes un hueco, ¿qué queda hacer? Crear, crear y expandirte, y crear una vida milagrosa, simplemente eligiendo estar con alguien más, que esté increíble. Y tú mencionaste que se crea una tercera entidad o tercera conciencia entre dos personas, o también, sí, como entre una pareja, ¿cómo uno puede proteger esa energía? Porque pasa mucho de que las percepciones de otros hacia la relación pueden llegar y pueden afectar de pronto cómo uno maneja esa relación, o cómo actúa de pronto, ya cuando uno se encuentra afectado por las percepciones de otros, cambia cómo actúa, o empieza a overthink, ¿cómo podemos descrear esas percepciones que vienen desde afuera? Y de verdad, ¿qué es lo que pasa ahí cuando las percepciones llegan a la relación? Hay algo que se llaman realidades ficticias, y es como esta energía, ok, cuando tú ves a una persona, hablando de una relación, cuando ves esta relación en redes sociales, y entonces tú empiezas a proyectar y a concluir tus temas en esa relación y en esas personas. Ahora, si reconocemos lo que decíamos en un inicio, que somos seres energéticos, somos seres multidimensionales y multiversales, inclusive por ejemplo en redes sociales, todo lo que otras personas en redes sociales piensen de ti, sientan hacia ti, tú lo vas a percibir, tú lo vas a recibir, el tema es que cuando ya tienes herramientas puedes hacer algo con eso. Entonces, en las relaciones lo que pasa es que además del tema de las relaciones, en lo personal lo que yo he visto es que es súper juzgado, o sea, es de las cosas que más, y la mayoría de la gente no quiere una relación consciente, quiere una relación perfecta, quiere una relación de business, que eso esté un poco complicado, sostener a largo plazo. Entonces, todo el tiempo, las conversaciones de otras personas sobre ellos y la necesidad de tener una relación, la plasman en otras personas. Entonces, cuando una, no sé, una pareja, bueno, tiene una relación y todo eso, creo que en lugar de proteger, yo sería, yo diría como estar aware, estar consciente, porque proteger, cuando nos queremos proteger, lo que solemos hacer es como que nos separamos y nos excluimos de todo y de todos, ¿no? Pero, ¿cómo sería si tuvieras esta conciencia? Es como cuando vas caminando en la calle y entonces, si ves, no sé, una caca de perro, pues no te vas a parar ahí, pero tienes la conciencia de que está ahí. Entonces, ¿qué haces? Pues, caminas, te vas hacia otro lado o saltas y no la pisas, pero el tema es que mientras más consciente eres de ti y de la relación más, vas a percibir estas energías que llegan. Entonces, una herramienta que a mí me gusta mucho es como literal decir, ok, todas las, todas las expectativas, proyecciones, juicios, que otras personas tienen de mi relación, lo quiero destruir y descrear y solo tienes que decir sí, poc y poc. No expliqué lo del poc y poc. Poc y poc es parte del enunciado aclarador de access. Entonces, lo que solemos hacer es que a veces decimos una pregunta y al final decimos poc y poc. Entonces, poc es el punto donde se crea una energía y poc es el punto donde se destruye. Entonces, si tú dices, ok, todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios que tengan otras personas de mi relación, lo quiero destruir y descrear. Sí, poc y poc. Vas a ir como justo a esa energía que me dices que esté en tu espacio, la vas como liberando. Y es súper importante porque, ok, cuando alguien te juzga, en este caso, si alguien juzgó la relación y tú te compraste eso, es porque también en el fondo tú has de tener como un juicio al respecto que esté enganchando a ese otro juicio. entonces también yo con mis relaciones de pareja, de trabajo, lo que sea, es como que hay todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios que tengo de mí respecto a esta persona, las quiero destruir, extraar, poc y poc, y todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios que tenga esa persona sobre mí, poc y poc, y todas las realidades ficticias, que es lo que te decía, cuando te proyectan cosas y entonces, como eres un ser energético, te están proyectando algo y tú crees que eres tú, porque como que si no tienes cierta conciencia y te proyectan, que eres una, velo con los niños de cinco años, tres años, si su mamá les proyecta, es que te vas a caer, es que te vas a caer, es que no vas a poder, pues no puede, porque todo el tiempo les están proyectando esta verdad, es como cuando te hacen gaslighting, es como cuando te dicen no puedes, no puedes, aunque tú seas súper inteligente, yo un punto de decir, ah, sí, no voy a, no puedo, pero no se lo creen, exacto, esas son las realidades ficticias y tiene esta energía como de envolverte como, entonces puedes decir esto, que hay todas las realidades ficticias, perdón, que están en mi relación, no quiero destruir, es crear, sí, poc y poc, y eso va a hacer mucho espacio, ahora, otro ejercicio increíble es como, si te conectas con la energía de la relación y la expandes, o sea, como que te conectas con esa energía y empiezas a expandirla, expandirla, más allá de tu cuerpo físico, más allá, o sea, hacia otros universos como cada quien lo pueda hacer, es increíble porque generalmente estamos todos, o sea, no deberíamos, pero estamos todos súper como contraídos y limitados en nuestros pensamientos, sentimientos, en este espacio, entonces cuando tú te expandes y expandes tu energía, como que tu energía alcanza otros, como otros universos donde esas cosas ya no son relevantes, cuando te afecta algo es porque estás contraído y estás aquí y estás saturado, pero cuando tú expandes tu energía, velo cuando estás, pues sí, feliz, expandido, muy contento, cuando alguien dice algo de ti o lo que sea, como que no le das la misma relevancia, entonces expandan su energía y expandan la energía de la relación todos los días para que, pues, sea irrelevante las proyecciones y juicios de otras personas porque es algo que van a hacer, es como, y yo en lo personal algo que yo aprendí es que mientras menos expongo mis relaciones, justo, que no es que no suba nada, o sea, si un día menos se lo voy a hacer, pero como que sí me di cuenta de eso, como que la gente proyecta muchas cosas, entonces, cuando tú, como eres un ser exacto energético o a veces estás más vulnerable que otras veces y te compras eso, entonces, es un poco, o sea, como que dificulta el proceso, no es que no lo hagas, pero sean súper conscientes que muestran al mundo y otra cosa que quiero agregar es como decirle a las personas lo que pueden recibir, como que generalmente solemos funcionar, es decir, tengo que decirle a todo el mundo la verdad y tengo, no, no tienes, o sea, hay cosas que solo son tuyas, entonces, como que no tienes que estar dando explicaciones, porque cada vez que tú das explicaciones es porque quieres que esas personas te validen hablando de las relaciones, no expliques nada, porque no tienes sentido. y cuando pedimos opiniones y cuando pedimos opiniones de afuera, como, ¿qué piensas? ¿qué pensaste? ¿te cayó bien? o sea, ahí también estamos atrayendo esas percepciones. creo que ahí entonces estás haciendo a otras personas más valiosas que a ti y tú sabes, más bien, igual yo me preguntaría en esta relación, ok, ¿qué es lo que me funciona de esta relación? ¿qué es lo que me gusta de esta relación? ¿me está contribuyendo? eso es súper importante porque hay relaciones que linealmente no se ven perfectas, pero hay veces que son una contribución en tu universo, entonces, pero eso solo tú lo vas a saber porque solamente tú sabes lo que requieres y tú, ¿verdad? ahora no es como que no le digas a nadie, o sea, no quiero caer en ese extremo, pero yo en lo personal cuando hablo de mis relaciones solo lo hago con personas que se dedican a esto, o sea, que son conscientes, que me van a dar una perspectiva no desde su conclusión y su punto de vista, sino desde lo que es y que me van a empoderar, no que me van a limitar, es muy importante eso. Y lo que dijiste de actuar también uno desde el saber, que cuando miramos hacia afuera de qué piensan los otros sobre esto, no estamos honrando el saber interno, la intuición que tenemos para en verdad guiarnos en esta vida. De hecho, cuando haces eso, invalidas tu saber y entonces es como si te desconectaras de tu propia conciencia. Obviamente es normal que quieras preguntar lo que sea, pero inclusive cuando preguntes es como que filtra la información porque hay veces que yo ahorita que estaba saliendo con alguien y una amiga era como es que yo creo que y me di cuenta que me lo estaba diciendo desde su limitación. Entonces, y otra cosa que quiero agregar es que cuando lo que te están diciendo es pesado es porque es mentira nuevamente. Entonces, o hay conclusiones o hay que el juicio es una mentira porque o sea, es algo que tú concluyes, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice algo de cualquier cosa de tu relación, de tu vida y es pesado es porque hay mentiras ahí. No quiere decir que igual todo sea mentira pero hay mentiras ahí. Entonces, puedes preguntar ok, ¿cuáles son las mentiras aquí? Yo me di cuenta que cuando esta persona me dijo eso y sentí súper pesado no sé, no le pedí su opinión pero bueno, me la dio fue como claro, está ella hablando desde su propia carencia y diciendo lo que va a pasar con mi relación basado en lo que no funcionó en la suya. Entonces, no es verdad para mí, es mentira. Entonces, hay cosas súper interesantes que cuando tú logras percibir la energía logras saber cosas que nadie te dice y obviamente ella no me va a decir eso pero con que tú reconozcas la verdad para ti esa energía como que se expande y se libera. Haru, ¿qué magia estás creando en tu vida en este momento? ¿Qué magia? creo que el concepto de magia está como muy distorsionado no creemos que magia son como no sé mechizo o algo así pero sabes que desde que me despierto y el simple hecho de sentirme viva y es magia para mí y el no sentir prisa o como esta sensación de que algo va a pasar es magia para mí y creo que la magia que estoy eligiendo ahorita es cada vez justo ser más yo y compartirme y estar dispuesta a recibirlo todo entonces algo que me impacta es que voy caminando por la vida y pienso no sé me gustaría esto y eso aparece sabes entonces desde eso hasta situaciones en mi vida en las que antes como ocurrían eran con mucha dificultad y como mucha complicación y ahorita es como tan sencillo y para mí eso es magia hay veces hay momentos en nuestra vida que yo les digo saltos cuánticos que uno literalmente siente que entró a otra dimensión y me estuviste contando de un viaje que tuviste a Sudáfrica que sentiste eso un salto cuántico quería abrir el espacio para que nos cuentes que has vivido sabes que literal justo fue como que llegué a otra dimensión cuando me fui fui a una clase de seis días de access entonces era increíble porque era tomar la clase y después era estar como con los animales y como yo siempre había querido ir a África ¿no? y entonces como que quisiera definir exacto pero más que nada lo que percibo es que como si fuera otra persona como si como si hubiera llegado y estoy viviendo cosas que no sabía que eran posibles para mí y lo estoy haciendo con tanta facilidad y con tanta naturalidad que me impacta ¿sabes? como cosas de mi vida cotidiana o no sé personas situaciones y entonces y algo que que está sucediendo en mí que me parece increíble es que durante mucho tiempo tomé muchas clases bueno me gusta mucho tomar clases pero cuando estaba allá era como que literal veía un árbol y era como que recibía toda la información es como que esa capacidad de canalizar como claro porque estaba como abierta y estaba cada vez y con los animales también los animales tienen son tan nutritivos y tienen una claro porque los animales no tienen juicio en los animales no hay comparación en la naturaleza no hay comparación no hay juicio no hay competencia no hay nada no hay prisa entonces como que estar en ese espacio me permitió abrirme inclusive mi cuerpo lo percibo diferente y lo siento diferente como es como tengo igual más facilidad con él es como que hice muchos perdón chips energéticos tanto en mi cuerpo en mi mente y como que lo que alcanzo a ver es que ni siquiera todavía he recibido todo lo que voy a recibir de ese viaje porque se ve como bajando no sé cuándo si lo voy a ir accesando a eso conforme pase el tiempo y eso también lo explica Joyce pensa en sus retiros que cuando o sea energéticamente la energía va súper rápido pero cuando llega a ser materia ya es mucho más lento entonces hay tiempo que se demora que la energía se manifieste en los cambios materiales hay veces es instantáneo como dijiste tuve el pensamiento que el pensamiento está en el plano energético y lo puedes crear en el instante pero hay veces también que hay tanto que se movió que toma su tiempo para pues dar los frutos y verse en la materialidad exacto y cuando me veo algo que me encanta ya para terminar con esta pregunta es como que antes como yo me veía ya sabes como en supervivencia y como en desesperación lo que tú quieras y ahorita me veo y es como si siempre hubiera sido así ¿me entiendes? es como tengo energía de prosperidad como si hubiera nacido con ella y es como que ya es tan natural para mí como que ya es tan normal para mí respirar y tener certeza o ¿no? abundancia que es como me impacta porque y todavía a veces claro que tengo pensamientos este no sé carentes pero ya es como que ya es algo externo a mí es como que estoy pensando esto bueno vaya o sea esto no es mío y eso no tiene precio para mí porque me tomó mucho muchos años este como pensar como pienso y ser como soy sí y es algo que quiero honrar porque muchos queremos ese cambio ya o sea vemos a alguien como tú y es como ya quiero sentirme así ya quiero tener esa vida pero lo que acabas de decir es muy cierto que son años de práctica y practicar ese músculo de hacer las preguntas todos los días levantarse y decir qué más es posible todas las herramientas que nos diste es un proceso entonces también como que yo creo que hoy nos diste como ese snack de vean lo que es posible y ahora lo que se requiere es trabajar y hacer la práctica y show up o sea día a día porque si uno deja la práctica un mes un año y después trata de volver toma su tiempo en regresar y coger el arranque exacto y algo que yo últimamente he estado profundizando es ok cómo puedo hacer este trabajo y que sea divertido para mí y que sea con facilidad o su gloria y igual si no quiero meditar con la mitad de tres horas igual y hago una o igual y me activo un proceso o sea cómo sería disfrutable para ti elegir un camino con más conciencia y como que el reconocer que la conciencia puede ser tan divertida y tan interesante como tú quieras y por eso hay miles de herramientas y hay miles de técnicas y personas con las que tú puedes como ok con esta persona es más fácil para mí hacer esto entonces busquen las personas las técnicas las situaciones que les expanda y que sea divertido o sea por favor diviértanse please el otro día escuché era como si uno en verdad quiere ver resultados en el gimnasio no puedes llegar al gimnasio y decir no yo solo voy a estar acá 30 minutos a hacer la rutina e irme los resultados vienen cuando uno trae ese gozo al ejercicio y está pasando bueno y te haces ese tiempo para divertirse y algo que aprende en Sudáfrica por ejemplo porque cuando yo antes tomaba clases de access antes eran muy largas eran de todo el día de 9 de la mañana a 7 de la tarde estos fritos viscosos pero en esta ocasión cada vez las clases como cada vez la gente va más rápido y la conciencia se va moviendo más entonces no sé eran 3 horas de clase y de ahí eras libre pero entendí la importancia de dejar espacio porque como no quiero todo ahorita y quiero hacer no es como cuando tienes muchísima hambre y pides 7 platillos y te tragas todo es como no tienes espacio no tienes entonces como que para mí justo esto que tú estás diciendo es como parte del goce y el disfrute es como dejar espacio y hacerlo todos los días porque eso va a crear espacio para que tú puedas recibir eso y puedas como elegir el cambio por mucha más facilidad que si estás como haciendo haciendo o sea es como durante toda tu vida a partir de ahora y todo lo que te quedo por vivir es como como vas como agregando las herramientas y practicando pero también permitiéndote tener espacio porque hay un momento en el que el universo actualiza las cosas y le toman tiempo porque es como si tú siembras una semilla no esperas que crezca le tienes que dar agua le tienes que nutrir le tiene que dar sol viento para que ésta crezca si no se muere y es lo mismo con nuestros proyectos es lo mismo con nosotros es como nútrete toma tiempo respira espacio haz etcétera mencionaste esta energía colectiva que ahorita se está la conciencia se está acelerando como para ir finalizando quería saber cuánto te pones a percibir la conciencia colectiva ahorita en el planeta qué cambios estamos viendo y hacia futuro qué vamos a ver qué tipo de cambios estamos viviendo en la conciencia en este momento yo creo que obviamente los cambios que veamos dependen de cada quien pero lo que yo veo es que las personas tienen más apertura hacia aprender estas cosas y se les facilitan más que antes pero también creo que por todo lo que está pasando como todo lo desde lo de la pandemia etcétera pues no te quedaba de otra más que rendirte o relajarte aunque no fuera de la mejor manera pero entonces creo que el universo para mí es como este entrenamiento que estamos teniendo para que cada vez ser más conscientes porque realmente lo único que te va a proteger siempre es tu conciencia o sea tan tan y esa es la diferencia entre las personas que se hunden con la ola o las que pueden surfear con la ola entonces creo que cada vez hay más o sea como que a diferencia de antes cuando yo empecé hay cada vez más apertura y claro por la tecnología va todo cada vez más rápido entonces cada vez tenemos acceso a más información podcast lo que sea entonces como que pero sí creo que hay como esta energía de o sea de ponerte las pilas o te vuelves consciente o o sea olvídalo ¿sabes? es una ola sí es una ola que uno tiene que nadar con ella tú elige y como que pese mucho espacio de elección como que como que este lugar donde cada vez la gente reconoce más de ah ok o como que les llama la atención esos temas porque creo que puedo cambiar algo o sea creo que hay algo más allá posible que no sabía que era entonces eso está increíble la gente se está acordando de su poder de creación exacto exacto me encanta Haru la primera entrevista en español no puedo creerlo vamos a celebrar eso fue un proyecto que que siempre lo tuve así como cuando hablabas de percibir la energía de los proyectos siempre sentí que eso era algo que yo como ser ese canal de traer el español también a lo que yo estaba haciendo pero lo resistí lo resistía lo resistía no me quería salir de mi zona de confort que en verdad pues yo siento que me expreso mejor en inglés pero me ha gustado entender que el proyecto también requiere y estamos diciendo el mundo hispanohablante necesita esta información también entonces poder ser como ese puente para traer información increíble gente como tú o sea ha sido un regalo estoy demasiado agradecido quería decirte gracias por todo y para la gente que se quiera conectar contigo quieran saber más quieren quieran hacer tus cursos todo donde te pueden encontrar me pueden encontrar en arroba haruhilling y www.haruhilling.mx y solo quiero agregar que interesante punto de vista que tienes el punto de vista de que lo haces mejor en inglés que en español porque lo hiciste increíble y yo también me siento muy honrada de esto y gracias por tu energía por tu tiempo como que quiero agregar que últimamente he estado buscando hombres conscientes como que generalmente no sé por qué pero hay mujeres que tienen ese interés y es como que para mí encontrar a alguien como tú es una joya porque casi no hay espero que cada vez más hombres elijan ser vulnerables y ser conscientes y cambiar su realidad sí hacia allá vamos y nosotros siempre terminamos con lo que llamamos el trío final final trío que son tres preguntas rápidas o como las quiera responder la primera que te quería hacer es que es algo que estás descreando y destruyendo en tu vida la perfección me gusta todos necesitamos destruir la perfección sí esa limitación ya 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 le estoy dirigiendo dejar ir me funcionó ya no segunda ¿cuál es tu fórmula para dejar que el universo te sorprenda aún más? mi fórmula siempre van a ser las preguntas es para mí o sea y además van cambiando ¿sabes? entonces es como que para mí el frenarme a hacer una pregunta inclusive cuando estoy esperando en alguna sala es como empiezo a hacer preguntas porque empiezo a mover la energía y me gusta vincularme con el universo desde ese lugar desde una pregunta ¿y qué pregunta nos dejarías hoy? por ejemplo universo ¿qué posibilidades hay para mí que no he reconocido? o universo estoy lista listo para recibir que antes no me permitía recibir y la última esta la llamamos la cápsula de tiempo la pregunta de la cápsula de tiempo no sé si o sea en inglés es time capsule espero que en español la cápsula de tiempo y para esta pregunta nos toca viajar un poquito hacia el futuro porque digamos en 10-15 años las generaciones más jóvenes están entrando a posiciones de liderazgo en la sociedad en empresas ya sean gobiernos en diferentes partes de la sociedad estamos entrando a posiciones de liderazgo y si yo te daría una cápsula de tiempo donde tú puedes dejar lo que sea o sea ya sea un libro una recomendación una vibración frecuencia pregunta lo que sea lo que puedas imaginarte y la puedes poner en esta cápsula de tiempo y los líderes del futuro van a abrir esta cápsula en unos 10-15-20 años ¿qué dejarías en esa cápsula? dejaría un libro que se llama Siendo Tú Cambiando el Mundo de Dain Heer que es el co-creador de AXS y es el libro que leí por el cual yo practico AXS me encanta me encanta no lo he leído pero la recomendación le va a gustar muchísimo Aru mil gracias del corazón completo me encantó esta conversación muchas gracias igualmente gracias chau